Vamos a empezar con el módulo de introducción a la estadística para finalizar este curso de R. Es importante señalar lo primero de todo que la estadística es una disciplina muy amplia que requiere un esfuerzo de aprendizaje muy prolongado con una carga teórica muy amplia también y que por tanto excede los objetivos del curso. Pero a la vez R, una de sus grandes fortalezas, es la capacidad que ha tenido a lo largo del tiempo de implementar toda la estadística y todas las prácticas estadísticas tanto clásicas como los avances más contemporáneos y más innovadores con otras aproximaciones y otras teorías en todos los sentidos. R ha sido el programa bandera y el mascarón de prueba de la estadística moderna dado que ha podido implementar prácticamente todas las propuestas estadísticas y metodología que se han podido realizar en los últimos años. De tal manera que sí que es conveniente dado que es uno de los grandes puntos fuertes por el que todo el mundo está usando R, especialmente en nuestro campo de la ecología, aprender algunas lecciones básicas para que nos empiecen a sonar con familiaridad ciertas expresiones. Y por tanto vamos a ver algunos de los aspectos más básicos que nos pueden ayudar a progresar. En primer lugar vamos a ver una de las partes más importantes pero frecuentemente más renegadas que es el análisis de las distribuciones con un par de consideraciones que vamos a hacer sobre esto. En primer lugar vamos a necesitar instalar un paquete que es el paquete vcd para analizar la bondad de ajuste de algunas distribuciones que además tendremos que cargar. bien a continuación vamos a cargar el archivo fir que como os explicábamos en los contenidos del curso es exactamente igual que el archivo avis solo que además hemos incorporado una variable más que es el crecimiento y que vamos a utilizar a lo largo de este módulo de estadística también para lanzar algunos ejemplos. Bien, vamos a ponerle también un cabecero por si acaso, además de este vamos a cargar el archivo frogs, que le vamos a llamar tal cual, que ahora os explicaré de qué es. Bien, vamos a ver la estructura, decir la estructura de frogs. ¿Veis? Se trataría de un marco de datos pues con las mismas variables que veíamos anteriormente pero además una más que es la llamada del crecimiento, ¿no? Donde también pues tenemos una variable numérica. Y en el caso de frogs veréis que es un experimento donde se analizaba la predación sobre renacuajos de rana que crían los árboles en un país sudamericano y donde se analiza una serie de factores en función de cómo es esa predación dependiendo de la densidad, de la cantidad de predadores que hay alrededor, el tamaño de los renacuajos, etcétera y luego pues proporcionalmente la proporción de supervivencia, ¿no? Tanto en número como en supervivencia. Bien, y con estos datos por este momento vamos a trabajar. Lo importante en este caso y parte de la estadística clásica, la estadística más utilizada, es la consideración y la asunción de que las variables respuestas se distribuyen de manera normal, es decir, siguiendo pues la clásica campana de Gauss. Que nosotros en un primer momento pues podríamos valorar pues con un histograma, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a poder ver si los datos se aproximarían a esa campana de Gauss. Pues vamos a hacer algunos histogramas sencillos siguiendo con ggplot. Bien, vamos a cargarla primero, por supuesto. Y aquí tenemos, pues bueno, que sí que tiene cierto aspecto de campana de Gauss obviando un poquito cómo se tiene que distribuir los, el tamaño de cada barra, ¿no? Y esto pues bueno, vamos a poder verlo con otras variables de nuestro objeto fir, nuestros abetos. En vez de dbh aquí le vamos a poner los conos. Y vais a ver que tiene una pinta absolutamente distinta, donde prácticamente la mayor parte de las frecuencias son cero, es decir, árboles que no producen conos y este conteo pues que va bajando, ¿no? Evidentemente esto no se parece en nada a una campana de Gauss. Y finalmente pues crecimiento, que vamos a ver si tiene o no tiene algo parecido a una distribución normal. En este caso pues sí, quizá tirando también pues un poquito más hacia, a la izquierda con una curtosis que se llama, donde pues los datos no están exactamente repartidos como una campana, pero se parecería, ¿no? En este caso vamos a ver como función principal la función sapiro.test, que hace un test de sapiro de análisis de la normalidad de la varianza, ¿no? Vamos a hacerlo pues para las tres, vamos a repetir esto para las tres variables para que veáis pues bueno, los diferentes resultados, aunque en ninguno de los casos, este test es bastante exigente y en ninguno de los casos me va a detectar que tengo una variable normal, ¿no? Y efectivamente pues los p valores que nos salen para el dbh nos indica que tiene un valor de 2.2 elevado a menos 16, es decir prácticamente cero, con lo cual estaríamos rechazando la hipótesis nula de que esta variable se distribuye de manera normal. Desde luego hay una significación de que se desvía de la normalidad y nos pasaría lo mismo pues evidentemente con conos que ya lo sabemos y que probablemente pues tenga algún tipo de otras distribuciones como gamma o distribución de Poisson que es alguna de las más típicas de la de los conteos, es decir de los datos numéricos en este caso discretos y en el caso pues del crecimiento exactamente igual, aunque son variables más o menos distribuidas con una campana de Gauss, aún así pues nos nos va a estar pasando. Vamos a probar por ejemplo con nuestros data iris donde pues tenemos unos datos morfométricos que normalmente igual que la altura, igual que el peso muchas veces se nos distribuyen de una manera pues más normal. Y vamos a realizar pues también este test de Sapiro pues con por ejemplo la anchura de los sépalos. y en este caso pues sí que nos da un valor, un p-valor por debajo de 0.05 que clásicamente se considera el umbral de los p-valores a partir del cual pues se consideraría un test pues como significativo o no en sus resultados. En este caso pues nos sale que no es diferente del azar con esta probabilidad. De tal manera que podemos aceptar que la hipótesis nula de que los datos de la anchura de los sépalos pues son normales. Vamos a ver qué pinta tiene esto, también con un histograma, en este caso pues tiene demasiadas barras, vamos a ponerle un número un poquito menor y bueno pues sí que más o menos nos sale un equilibrio relativo. Esto lo vamos a cambiar ahora también en vez de esto por un diagrama de densidad para ver si esto también se cumple. Y efectivamente pues tiene una pinta bastante normal. Vamos a repetir pues esto mismo pero con la longitud de los pétalos. Vamos a ver. Y en este caso pues la longitud de los, perdón, de la anchura de los pétalos no es, no sería una variable normal, una distribución normal de acuerdo a los datos del test de Shapiro. Bueno, efectivamente según GGplot pues la geometría del histograma nos indica que tampoco y finalmente pues con una densidad nos va a dar pues una especie de variable binomial. Esto que quiere decir que probablemente al haber tres especies aquí embebidas dentro de este mismo gráfico nos esté dando unos resultados un poco anómalos, ¿no? Habría que comprobar la distribución de los datos variable por variable según la especie. Pero bueno, vamos a hacer aquí pues un FacetGrid para distribuirlo por especies y que nos haya tres gráficos distintos. Vamos a ver si esto tiene una pinta más normal. En el caso de Setosa desde luego que no, en el caso de Versicolor sí y en el caso de Virgenica pues habría que ver. Seguramente un test tan exigente pues no nos daría tampoco los mismos resultados. Bien, vamos a ver también, vamos a recobrar en nuestro archivo de ranas, en nuestro objeto de ranas, bueno, tenemos 48 observaciones en 5 variables, los variables que describíamos antes y para la variable de respuesta que es la supervivencia vamos a ver pues también si se tendría una distribución normal o no. Bien, pues de nuevo test de Sapiro, Frox, Dollar Sur y no, no tiene una distribución normal. Veis que tiene, bueno, pues cierta dificultad, ¿no? En este caso pues vamos a ver qué pinta tiene en este conteo de ranas que sobreviví, puesto que es un conteo a lo mejor pues tiene una distribución pues un poquito diferente a la normal, quizá una Poisson sería más útil. Bien, vamos a decirle frogs. Bien, aquí vamos a cambiarle también el número de bins, de barras, vamos a poner alguna menos, vamos a poner a un menos, bien, no nos está dando efectivamente una pista demasiado sólida sobre una distribución, es bastante homogénea. Vamos a ver si Jump Density nos da alguna pista, efectivamente pues por aquí parece que tenemos una tendencia un poquito más decreciente en cuanto a la distribución de los datos, ¿no? Con una desviación pues hacia la izquierda. Podemos probar entonces con una función que recordamos va a estar en el paquete VCD que es Goodness of Fit, ¿no? La bondad de ajuste. Esto es un test que se suele utilizar, el de bondad de ajuste para otras muchas distribuciones, ¿no? En este caso eso lo vamos a aplicar a la variable frogs $surf y le vamos a especificar si es de tipo Poisson. Bien. Lo que me está dando es los resultados en cuanto a lo que se pensaba que este modelo, bueno, lo que hace es realizar un modelo por máxima verosimilitud, según la cual pues intentaría ajustar o predecir los valores de acuerdo a lo que observa, ¿no? Y observa la discrepancia y en función de la discrepancia determinaría la significación del test. Lo que pasa es que aquí pues solamente me ha sacado los datos brutos. Entonces yo voy a tirar de Magriter y a continuación para ahorrar tiempo y le voy a pedir un summary. Repetimos esto, cargamos el Tideiverse para ver que lo tendría que haber hecho desde el principio. Y aquí ya me da, cuando le pido que me haga un resumen, un summary, me dice que la probabilidad en cuanto a una distribución de chi cuadrado es de 8.42 elevado a la menos 35 y por tanto estaríamos rechazando la hipótesis de que se distribuye con una normal, ¿no? Vamos a repetir esto, pero a lo mejor con alguna, con una distribución binomial negativa, ¿no? Que le vamos a llamar n binomial y que tenéis algo de documentación en el documento de la elección. Y en este caso pues pasa otra vez lo mismo, ¿no? El p-valor es muy, muy bajo y por tanto estaríamos también rechazando la hipótesis. Bueno, os cuento todo esto y veo que no hay ningún tipo de distribución normal porque es algo que es relativamente poco frecuente. Se alude mucho a test y a metodologías que generalmente asumen la normalidad de los datos cuando lo normal en la naturaleza es que nos encontremos otro tipo de distribuciones o que nos encontremos pues datos un poquito más anárquicos o donde tenemos que asumir una determinada distribución a pesar de que los test nos están diciendo cosas un poquito contradictorias, ¿no? Y esto es simplemente pues una, digamos, una advertencia, una alarma para que, bueno, cuando uno analice sus propios datos vea que se puede encontrar pues con este tipo de anticipaciones. Vamos a terminar con el último ejemplo donde vamos a, bueno, vamos a cargar Biocrast que ya lo conocéis de otras lecciones también y en el cual pues nos vamos a fijar en Temin. Temin, vamos a ver la estructura para recordar, Temin, una variable numérica que es una media de temperatura, una de estas que a lo mejor muchas veces pues puede tener una distribución normal. En este caso pues voy a intentar hacer otra vez el test de Sapiro para ver cuál es el valor del Temin y veis, vais a ver a continuación lo que pasa que me dice que, bueno, que la función solo funciona hasta 5.000 datos. Yo tengo muchos más en mi dataframe, tengo prácticamente 10.000 con lo cual voy a tener que cogerlo pues solo, pues por ejemplo, para los 5.000 primeros, ¿no? Vamos a decirle mejor hasta 4.999, a ver qué pasa. Y así de esta manera me va a reconocer pues los 5.000 primeros. Y efectivamente ya puedo sacar un test de normalidad de Sapiro donde me dice que esta variable pues tampoco es normal. Lo que pasa es que ahora voy a ver qué pinta tiene. Y tiene una pinta bastante normal y aún así pues no ha salido el histograma, ¿no? No ha salido el test de Sapiro tampoco de esta manera. Esto es un poquito llamativo. Vamos a ver si realmente, vamos a hacer en este caso una demostración de hasta qué punto pues el test de Sapiro es exigente, ¿no? Entonces vamos a hacer primero un dataset que tenga el mismo número de casos que filas tiene nuestro archivo Biocrast cuya media sea la misma media que tiene la temperatura media y la misma temperatura que tiene nuestra temperatura media. De tal manera que estaríamos simulando pues los datos de Biocrast pero con distribución normal puesto que lo estamos creando y estamos simulando los datos, ¿no? Para que veáis un poco dónde sale. Bueno, pues esta lo vamos a convertir en un data frame. Este data frame lo vamos a convertir, bueno, se lo vamos a pasar a ggplot donde a es, va a ser, x igual a punto. Este punto es porque de forma automática la única columna que tiene, la única variable que tiene este marco de datos que nosotros hemos creado le ha puesto como nombre por defecto un punto. Bien, vamos a hacer este ggplot y vamos a hacer pues un histograma. Además, bueno, esto lo vamos a cambiar por esto. Además, vamos a hacer otro histograma más pero en este caso los datos van a ser Biocrast. Esto, lo que estoy intentando ahora es superponer un histograma sobre otro para que veáis cuál es la diferencia tan sutil que hay en la distribución de los datos. En este caso, además, le voy a decir que me lo rellene de rojo y le voy a tener que decir también que me dé un poquito de transparencia para que los histogramas se superpongan uno con otro. Además de eso, pues le voy a decir que me cambie el tema y finalmente con la opción team le voy a decir que me quite la leyenda porque si no me va a sacar un par de cosas raras. Bien, me he equivocado aquí. ¿Veis? Y aquí tenéis la diferencia. En negro tendríais un histograma generado a partir de datos aleatorios con distribución normal y superpuesto nuestros datos de temperatura media que son prácticamente normales en su aspecto pero que sin embargo están siendo rechazados como hipótesis luna. De tal manera que aquí tendríamos, pues bueno, bien ejemplificado cuál es la distribución, la exigencia que tiene el test de Sápido. Pero es así. Entonces, bueno, cuando consideréis el tipo de datos que tenéis, el tipo de distribuciones, este tipo de aspectos, pues los tendréis que tener en cuenta haciendo los análisis aleatorios. Finalmente, vamos a cargar ya y que también vamos a utilizar para los próximos vídeos. Desde el paquete base vamos a cargar data CO2. Vamos a ver qué significa data CO2 mediante la ayuda. Vamos a hacer aquí la consola. Vamos a pasarlo también aquí para que lo tengáis en el script. Y nos dice, bueno, que son datos de un experimento a la tolerancia al frío en una especie de hierba de Norteamérica que es la Echinocloa Cruz, Gali. Donde, bueno, pues lo que habían hecho era realizar un experimento con plantas de dos orígenes distintos. Unas de Quebec, otras de Mississippi. Donde en Quebec, pues mucho más al norte que en Mississippi más al sur. Un clima un poquito más templado. Y donde, bueno, pues habían sometido a las plantas a un tratamiento de no congelación y de congelación. Vamos a ver la estructura de los datos. Y aquí veis, pues bueno, la planta que son factores inequívocos. Los nombres de las plantas que se habían utilizado. El tipo, si es el origen de Quebec o de Mississippi. El tratamiento, si esas plantas habían sido congeladas o no. Y luego, pues el comportamiento, ¿no? El nivel de concentración de CO2 que tenían esas plantas. Y la capacidad de absorción de CO2 que tenían en las plantas. De tal manera que, bueno, nosotros vamos a utilizar este ejemplo. No solo ahora para ver la distribución de esa variable de respuesta que podría ser la capacidad de absorción de CO2. Que lo tienes que expresar aquí en los atributos del vector. Como micromoles por metro cuadrado y por segundo. Sino que lo vamos a utilizar más adelante. Pues para ver algunos de los test estadísticos más normales, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, vamos a ver qué pinta tiene esto. Vamos a decirle, pues. Bien, en este caso, pues nos sale una especie de variable bimodal con dos picos que, bueno, que lo que nos están sugiriendo es que hay dos comportamientos distintos que están en función de algo, ¿no? Por tanto, voy a intentar descifrar o empezar a apuntar a dónde va esta visualización de datos o no o qué me sugiere cuando la afine un poco. Por tanto, voy a separar los gráficos en dos gráficos distintos a ver qué me sale. Y lo voy a hacer, pues. Vamos a ver si es el tipo de dato, el tipo de origen el que me estaría sugiriendo esta bimodalidad donde efectivamente vemos que la capacidad de absorción del CO2 cambia en función de si las plantas son de Quebec o son de Missisipe. Pero aún así, seguimos teniendo dos picos una vez que lo diferenciamos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, vamos a ver si cambiando esto por el tratamiento vamos a ver cómo se va distribuyendo esos datos. Y, bueno, me vuelvo a sugerir otra vez esa distribución bimodal. Vamos a ver por último entonces, a separarlo. Vamos a copiar esto último en otras dos. Y en este caso quiero que me saque una malla con cuatro figuras separadas según el tipo y el tratamiento. Y en este caso, pues bueno, seguimos teniendo la misma distribución bimodal es decir, esos comportamientos son ya un tanto extraños. De todas maneras, considerad que tenemos pocos datos y van a ser bastante sensibles cuando hablemos de frecuencia relativa pero sí que nos da cierta pista de lo que hay en nuestra pequeña muestra, ¿no? Por ejemplo, las plantas de Quebec se comportan bastante parecido con altos grados de capacidad de absorción de CO2 tanto si están congeladas la noche anterior como si no lo están pero que las de Mississippi, aquellas que vienen de un clima bastante más templado en el momento en el que fueron congeladas la capacidad de absorción disminuía. Probablemente, pues quizás sensiblemente, ¿no? Y este tipo de datos, pues bueno, una vez que tenemos identificadas ciertos patrones o ciertas análisis exploratorios que podemos averiguar a la vez que miramos cómo se distribuyen los datos vamos a poder analizarlos con los análisis estadísticos. Gracias por ver el video.